Hola, amigo. ¿Qué es esto, baby? ¿Qué es esto? Superiority, Sammy, Gowing. A las 13 va pa'l beauty, a las 4 va pa'l mall, pa' eso de las 5 está vapor. Se hizo la boobie y el booty, viste de Cristian Dior, activado a sus amigas como un gol. Esa bebecita bebelín y bebe wiki, fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con a friki, tona friki, friki. En el día se el pa' y es adicta a mi tí. Le mete el link, le mete el whisky, fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con a friki, tona friki, friki. En la cama una salvaje, la castigo con mi díky. Baby, toma dos choleas, en un paso del in, tanto más puertas con patín. En la cama ella tiene el swing, con el pelo Sayajin. Mínale su dando vueltas con mi queen. No la mire pita hasta el motín. Whisky, toma, toma, ta que dale en goma. Ojo chiquitito, falta que hable en otro idioma. Con suposiciones parece de goma. A mí me encanta cuando llama pa' que llegue y me la coma. Le mete el link, le mete el whisky, fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con a friki, tona friki, friki. En la cama una salvaje, la castigo con mi díky. La bebecita de Belín y bebé whisky, fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con a friki, tona friki, friki. En la salvaje, ya a ti está muy diki. Ella es una boyaca, chingamos en la sala y en la maca. Recostao de la butaca, encima de toda la paca. Cinco doce pa'l sistema y media flaca. Y te meto toda la noche, o te encuentro mami pero en tacas de Giuseppe. Y yo soy el que le reparta a todos el peti. Y me roncan de mujeres y andan con Betty Spaghetti. Y me recuerdo aquel día en que yo te metí. Apuntamos el blanco y en tu culo te puso una equis. La bebecita de Belín y bebé whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con a friki, tona friki, friki. En media salvaje, ya a ti está muy diki. Le mete el link, le mete el whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con a friki, tona friki, friki. En la cama una salvaje, la castigo con mi díky. Yo no me meto pali porque siempre borro cinta. Me voy en la disco, tú te pegas y estás finca. Te trincas y brinca. Brincoteando tú te desenvuelves y te envuelves rápido. Que la redonda se disuelve en tu sistema. El opio baja por lo digestivo. Paligado es el castigo. El efecto secundario es efectivo, masivo. Yo nunca me fatigo. Cabeza grande pa' tu tonto es algo destructivo. La bebecita de Belín y bebe whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con a friki, tona friki, friki. En media salvaje y es adicta a mentir. Le mete el link, le mete el whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con a friki, tona friki, friki. En la cama una salvaje en un castigo con mi DJ. Conmigo estás seguro y no con los bobos aquello. Recuerda que son dieciocho mil oros encima de mi cuello. Yo no camello, yo sigo lindo sin tener un sello. A tu gata la atropella y te la estrella. Ella le gusta, ella le encanta. Se atraganta hasta las tantas. Ella siempre lo escupe porque no cabe completo. Y mala mía, baby, que el bicho es sin querer. La bebecita de Belín y bebe whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con a friki, tona friki, friki. En media salvaje y es adicta a mentir. Le mete el link, le mete el whisky. Fuma marihuana y también se mete piki. Senda bella con a friki, tona friki, friki. En la cama una salvaje en un castigo con mi DJ. Super-riority, super-ri-key. Dímelo, Johnny Quest. La secuencia. No we. Saben falceto, beltito, nosotros somos otro nivel, la nueva generación. Dicho y hecho.